Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos